Tomasino, algunas cosas las donaré y otras cosas las vamos a guardar Au, mi mano Batatas, cebolla, ajo, comino, laurel Sin querer, voy a pagar un vídeo Buenos días, vlog más día 8 Ahí tengo un niño Eh, 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 Tomasino Pues como decía, vlog más día 8 Me despertó a temprano esta mañana He hecho una lavadora Eh, ya he pasado la aspiradora He limpiado las cosas que os contaba ayer He hecho la línea esta de cosas que hago por la mañana Y como este fin de semana no tuve tiempo Hoy vamos a cocinar los dos platos de carne Que os digo que comimos a la semana Y también los de verdura ¿Ve, amor? ¿Vienes? ¿Qué tienes ahí? He puesto también a sacar algunas cosas de Tomás que ya no le sirven Algunos zapatos Eh, hay un par de cuentos también y tal Algunas cosas las donaré y otras cosas las vamos a guardar Y pues nada, en eso estoy ahora mismo sacando cosillas del cuarto de Tomás ¡Qué bonito! ¡Murakami! ¿Y aquí? Hay más, eh Damien Hirst ¡Au! ¡Mi mano! ¿Qué a ti te ha gustado Murakami, no? ¡Oh, Murakami! ¿Te gusta la flor de Murakami? ¡Qué bonito! Tengo también que limpiar la silla Porque Tomás hizo aquí un desastre Y aquí hay puré de verduras por todos lados También lo de sacar todo esto de la ropa y juguetes y libros y tal Es porque hoy tenemos que llevar al trastero un montón de cosas Y pues ya... Es que si no vas al trastero y dejas las cosas y dices ¡Ostras! Tal cosa era ya hasta las siguientes No, tanto me gusta ponerlo todo junto Y venga, todo esto se va para el trastero Esto es para donar, esto es para regalar Ahí está don Tomás Sentadito con su mantita de Navidad Porque le voy a dejar ver Pocoyo Un pelín Mientras que termino de editar el vídeo de hoy Me acaba de llamar Adam Y me ha dicho que Va a llegar más tarde hoy De trabajar Así que... Pero bueno, aún así hay que llevar las cosas al trastero sí o sí Y... Tengo que ponerme a... Voy a ponerme a hacer el guiso Y pongo... Primero voy a hacer el guiso de papa con carne Me pongo a prepararlo Dejo ya enjaretado el guiso de papa con carne ahora El de pollo con arroz lo voy a hacer ya cuando llegue a Adam Porque eso sí que tengo que estar más encima Y mientras dejo terminado el vídeo de hoy Patatas, cebolla, ajo, comino, laurel Ahora sacaré la carne Voy a sacar la carne que la descongele Ayer A echarla para que coja un poquito de color Bueno, los que estéis en Instagram ya lo sabéis Me había puesto a editar Y sin querer he borrado los vídeos Me ha dado mucha rabia Me ha hecho mucha rabia Porque yo me había propuesto esto Me había despertado temprano Nada más justo le había escrito a Adam Y me había dicho Me siento como súper... Que he hecho un montón de cosas esta mañana Me siento bien Y quería además hacerlo temprano Porque hoy hemos quedado con Sara Y de pronto esto ha sido como... Que son las 8 y 20, tío Las 8 y... No, las 9 y 20 O sea, me ha pasado a las 9 de la mañana Total Que bueno He decidido que... Me da pena también porque he perdido un clip muy bonito De Tomás de ayer Y lo que lo quería yo No sé que lo quería yo guardar para mí Pero he decidido que... Que de todas formas me estáis escribiendo un montón Me parece... Jolín Ha habido una niña que le han dado un audio y todo Porque de verdad que me ha... Me ha hecho ilusión nada más que... Yo que sé La buena gente que soy Así que voy a subirlo Con los 3 minutos Nada Encima es que no hicimos nada ayer Que yo estaba preocupada diciendo Vaya caca de vídeo Porque al final Adam llegó tarde No pudimos llevar las cosas al trastero No pude hacer el segundo plato Hice el guiso de papas con carne Pero no pude hacer el segundo plato Y estuvimos básicamente aquí en casa Jugando con Tomás Pero es que estaba ayer Tomás Para comer Y me da una pena haber perdido esos vídeos Joder Pero bueno Y también he perdido la respuesta de Adam De su pregunta del Crimson Corner O sea que... Que lo siento mucho Mañana tendréis un vídeo Me lo voy a currar hoy Para que tengáis un vídeo muy chulo y muy bonito Y... Y que lo siento Y que muchas gracias de todas formas Por ver los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!